Las canicas son piezas de una increíble belleza, tienen diseños interiores realmente alucinantes. Estos pequeños objetos esféricos no solo son una fuente de diversión, sino que también se usan en la industria. Para fabricarlas se necesitan grandes cantidades de vidrio fundido. Pero, ¿cómo se hacen las canicas de vidrio? Visitamos una fábrica de vidrio y el taller de un artesano para conocer en detalle cómo se crean las canicas. Las canicas tienen un origen muy antiguo, se dice que en Egipto ya eran utilizadas, también los griegos y romanos hicieron uso de ellas. Los inicios de estas esferas se asocian con fines religiosos. Más tarde se convirtieron en una forma de juego. Las primeras canicas fueron fabricadas con arcilla, piedra y mármol. En la actualidad el vidrio se ha convertido en el material principal, gracias a su versatilidad, durabilidad y bajo costo. Las canicas se consideran un juego de lanzamiento de precisión y existen varias formas de lanzarlas. Estas han ido evolucionando con el tiempo y varían según el país. El proceso de fabricación de las canicas se lleva a cabo en la mayoría de los casos con vidrio reciclado, proveniente de botellas de cerveza, frascos de perfumes, adornos y hasta otras canicas que resultaron defectuosas o se han deteriorado. El vidrio es separado según su color y el proceso inicia con su fundición. El vidrio reciclado es puesto en un gran horno a 1500 grados centígrados. Esta temperatura hace que el material se convierta en un líquido espeso, el cual puede fluir a través del horno como un río, a la vez que tiene la consistencia ideal para dar forma a las canicas. Si la temperatura fuera más baja, el líquido sería demasiado espeso y no podría fluir, mientras que una temperatura más alta sería demasiado líquida y no se formarían las canicas. Antes de que el vidrio transparente llegue hasta el final de su recorrido en el horno, se introduce el vidrio de color, este también se derrite dentro del horno junto con el transparente. Pero no se dispersa, mantiene su estructura dentro del vidrio transparente, formando las características líneas decorativas en el interior de las canicas, conocidas como ojo de gato. Este proceso de fundición del vidrio dentro del horno toma 16 horas. Cumplido este periodo el vidrio sale por una puerta. En la medida que sale, el flujo de vidrio es cortado cada medio segundo con una hoja de carbono, capaz de resistir elevadas temperaturas. Cada fragmento cortado se convierte posteriormente en una canica, y según el tamaño de la canica que se desee fabricar, la hoja de carbono es ajustada, para que corte a intervalos más cortos o largos. Los fragmentos pasan a una ranura con moldes o rodillos giratorios de hierro, que impiden que se peguen entre ellos, y al mismo tiempo contribuyen a lograr la forma circular de la canica. En esta fase las canicas comienzan a enfriarse y esto permite que el diseño de su interior comience a ser visible. Este diseño se forma automáticamente. El vidrio transparente no se mezcla con el vidrio de color, gracias a que se enfría de afuera hacia adentro. Cada vidrio crea una corteza externa que los mantiene separados. En el interior de la canica, el vidrio tarda más en solidificar, pero el movimiento en los rodillos hace que el vidrio de color gire dentro, haciendo que se produzcan los diseños tan distintivos e interesantes. Cuando las canicas finalizan su recorrido por los rodillos de hierro, se encuentran a una temperatura de 500 grados. Se deslizan por una rampa y son puestas en un contenedor para que se endurezcan progresivamente. En este punto ya pueden rodar sin deformarse, pero la temperatura aún es tan alta que un pedazo de papel podría quemarse al contacto. El enfriado total de las canicas toma un periodo de 24 horas y siempre de afuera hacia adentro. Si las canicas se enfriaran muy rápido, el centro se expandiría hasta quebrarse. Cuando las canicas se han enfriado lo suficiente, como para tocarlas sin quemarse, un trabajador se ocupa de hacer el control de calidad. Este control se hace completamente a mano. Se revisa una por una para descartar aquellas que puedan estar rotas o quebradas, sin la forma adecuada o sin las franjas completas. Seguidamente las canicas se introducen en bolsas. Una máquina se encarga de esta fase. Cada bolsa se llena con canicas de distintos colores para finalmente llegar a los consumidores. Este proceso de fabricación de las canicas es el más común, pero también hay otras formas. Uno de ellos es la inyección de pasta de vidrio coloreado, antes de que la pasta de las canicas se enfríe y endurezca, formando así su diseño interior tan especial. Sin embargo, las canicas con los diseños más complejos e impresionantes son fabricadas a mano por verdaderos artesanos del vidrio. El proceso inicia precalentando vidrio transparente en un horno. Después de estar allí durante toda la noche está fundido. El artesano toma una pequeña cantidad con la ayuda de una vara de acero y lo une a un trozo de vidrio de color precalentado para formar una masa. Esta masa es manipulada hasta formar una tira tan delgada como un fideo y medir hasta 5 metros de largo. Una vez la tira se solidifica, es cortada en varios segmentos. El artesano repite este procedimiento hasta crear tiras de varios colores, las cuales utilizará para el interior de la canica. Seguidamente toma otra parte de vidrio transparente fundido con la ayuda de una vara y le da forma, apoyándose con hojas de periódico húmedo. Después de darle forma a la masa de vidrio, lo hace girar sobre varias tiras de vidrio de color que han sido precalentadas y lo lleva al horno. Este paso es repetido hasta tres veces, incorporando las tiras de vidrio de distintos colores. La masa siempre se hace girar sobre una mesa de metal para igualar la superficie y se va añadiendo la capa de vidrio transparente encima. Después la masa de vidrio se estira hasta que alcance un largo de medio metro, de allí saldrán varios segmentos para formar núcleos. Luego el artesano toma un núcleo de 5 centímetros y lo hace girar sobre tiras de vidrio de colores más gruesas. Las hace girar en el interior del horno para que se fundan. Después las aplasta fuera del horno con pinzas, corta el excedente y se envuelve todo el núcleo con una capa de vidrio transparente. El siguiente paso es darle forma al núcleo. El artesano lo hace una vez más con la ayuda del periódico húmedo. De nuevo se hace girar el núcleo sobre tiras de vidrio y se lleva al horno para que se fundan. Se añade otra capa de vidrio transparente y es así como el interior de la canica ya está listo. Ahora el artesano da forma esférica al vidrio con la ayuda de herramientas de metal y madera. También se mantiene al tanto del diámetro, midiendo con rigurosidad en la medida que esculpe la esfera. Después separa la esfera del resto del segmento de vidrio y funde el bulto resultante de la separación de ambas partes. Posteriormente las canicas son llevadas a un horno a 530 grados centígrados. Luego el horno se va enfriando lentamente durante horas. Esto ayuda a reforzar el vidrio. Todo esto permite obtener canicas del tamaño de una pelota de golf aproximadamente, pero con una belleza inigualable y con el más alto nivel de calidad. Sin importar el método de fabricación de las canicas, en fábricas o en talleres artesanos, el resultado es simplemente excelente. Las esferas cristalinas y transparentes con un interior con formas únicas es simplemente extraordinario. Las finas líneas curvas son conocidas como ojos de gato, en una clara comparación con la forma de los ojos de los felinos. En la actualidad siempre es posible encontrar canicas de distintos tamaños y cada diseño interior es único e irrepetible. Lo mejor es que suelen ser elaboradas con colores surtidos. Es sencillo acceder a colecciones amplias y sorprendentes de forma sencilla. Las canicas artesanas son ideales para quienes desean contar con las piezas o esferas más especiales. ¿Has jugado alguna vez con canicas? ¿Te gustaría participar en su fabricación? Deja tu opinión en los comentarios. Si quieres saber cómo se hace el vidrio con arena, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Dale like al video si te ha gustado y compártelo con otra persona que le puede interesar. Además suscríbete a este canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!